Noches tan blancas, como blancos a té Cartas escritas, que se rompen después Y la belleza que siempre anuncié con ardor Me han decidido a decirte mi amor Que te quiero, si te quiero Cuanto te quiero Mano en la mano Las parejas se ven Cuanto deseo Que así vayamos también Mil desengaños Me han venido a contar Más lo que siento en mí No lo puedo callar Que te quiero Si te quiero Cuanto te quiero Yo te quiero Oh, 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 oh Me han venido a contar Noches tan blancas, como blancos a té Cartas escritas, que se rompen después Y la belleza que siempre anuncié con ardor Me han decidido a decirte mi amor Que te quiero Que te quiero Si te quiero Oh, 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 oh Cuanto te quiero Oh, 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 oh Yo te quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh